Debes ir abajo No me la contes, tío Vale, no es por aquí Capi, es por el camino nevado Ah, vale, por el camino nevado Ibas bien Gracias, chicos Gracias por corregirme con el tema del camino Porque de verdad De verdad que no puedo más De verdad que no puedo más La estoy pasando mal La estoy pas... No me lo puedo creer Psicólogo, psiquiatra Las dos Las dos, por favor No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Tanto tiempo llevaba sin guardar? Chicos, estoy quemado No puedo más